Este mes es dedicado especialmente a crear una mayor conciencia sobre la importancia de que la información sobre la prevención del cáncer de mama y sobre la detección a tiempo, sobre todo, fluya por todos lados. Esa es la idea del mes de octubre. Y bien de rosa viene nuestro maquillista de cabecera, Joaquín Mesa, porque el tema de hoy está buenísimo, lo anunciamos desde el inicio del programa. Y me encantó que escogieras este tema porque creo que independientemente de todas las cosas por las que pasa una mujer que está padeciendo la enfermedad, yo creo que una de las quizá más, pues por lo menos más desalentadoras en ese momento es que pierden su cabello, si se están sometiendo a una quimioterapia. Y la verdad es que hay muchas formas que se pueden ver guapas en esta lucha para que se animen. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, feliz, doblemente contento y feliz. Ahorita te voy a decir por qué. Tienes muchísima razón, Martita, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que están padeciendo el cáncer, entran en un cambio físico dramático. Entonces no hay que permitir que las mujeres entren en esa etapa. Entonces hoy lo que yo vengo a decirles es que, como les decía, estoy doblemente feliz. Una, porque estoy haciendo una invitación a todas las fundaciones que están apoyando al cáncer de mama para que se pongan en contacto conmigo porque les voy a regalar el curso de automaquillaje a las que están padeciendo. Las que padecieron. Ay, Joaquín, pues bravo, ¿eh? No, 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 no. No, sí, porque sabes que es una linda labor y la realidad es que no sabes cómo le va a animar ese momento, por lo menos dentro de una lucha tan difícil. Es una situación tan difícil, entran en el trance, los temores y todas esas situaciones. Entonces mi trabajo, yo ya tengo varios años trabajando, apoyando a la concientización y prevención del cáncer de mama. Entonces les das el curso, les vas a dar el curso de maquillaje. Sí, se los voy a dar completamente gratuito. No hay la cuota de nada, no existe nada de eso. Nada más quiero que se pongan en contacto conmigo, agendamos fecha y empezamos a dar los cursos para todas las fundaciones que me llamen y que se pongan en contacto conmigo para que sepan. Yo quiero más adelante, Martita, traer a una amiga que está en ese proceso, está padeciendo la enfermedad. Y yo quiero traerla, invitarla aquí al programa, si me lo permiten, para maquillarla y platicarles de productos que pueden utilizar, cómo maquillarse, por qué empiezan a perder cabello, las cejas. Cabello, cejas y pestañas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que alguien que sabe como tú les diga qué productos pueden utilizar, ¿no? Hay ahora afortunadamente una cantidad impresionante de opciones en ese sentido, ¿no? No solamente nada más en cuanto a pelucas, sino que también en pestañas postizas, cejas postizas. Martita, te voy a interrumpir tantito. De la tragedia siempre hay un contrario, ¿no? De la tristeza y una alegría de lo bueno y lo mal. Entonces, en este caso, por ejemplo, el lado positivo de estas situaciones es, por ejemplo, yo les digo a las chicas, ahorita que estás en ese proceso que no tienes cejas, ¿cuántas veces envidiaste la ceja de no sé quién? Ahora es tu momento, háztela. Te voy a enseñar cómo. Sí, a ver si no se me fue una amiga mía que la balconero, no voy a decir su nombre, ¿no? Pero estaba ella, afortunadamente está en remisión ahorita, pero cuando se probó diferentes pelucas le decía yo, híjole, la flaca, la verdad es que esta hasta está mejor que tu cabello, ¿no? Sí, pasa. Deben de animarse, claro. Sí, no se sientan mal, hay que sacar la fuerza interna, esa lucha, ¿no? Las mujeres son muy fuertes, yo lo he comprobado, son muy fuertes, saquen esa luz interior. Y sabes que si en la vida común y corriente, cuando estamos en nuestro día a día, ¿no? El hecho de arreglarnos y de dedicarle un poquito de tiempo a nuestro aspecto, luego nos hace sentir muy bien. Imagínate en esas condiciones, definitivamente dicen que un gran porcentaje de la recuperación de estas mujeres es la actitud. Y yo creo que con una ayudadita para que su físico se vea muy bien, su actitud definitivamente tendrá que mejorar. Mira Martita, yo les traje a todos ustedes un detallito. Esta pulserita tiene lazo, que quiere decir que estamos apoyando a la concientización. Permíteme ponértela, para que seas portavoz también de todas las personas que tú conozcas, les hagas la mención y les digas que es tan importante hacerse los estudios, los exámenes. Y otra de las cosas que unas amigas también me comentaban, que los esposos, que dices, Joaquín, los esposos son los que tienen acceso y a veces son los que se dan cuenta. Son los primeros que se dan cuenta y se quedan callados y no nos comentan nada. Pero sinceramente, digo, entre muchos temas que vamos a tocar a lo largo de este mes, sabemos pues y no vamos a dejar de insistir en la autoexploración por parte de todas las mujeres que deben empezar a hacerlo incluso desde muy temprana edad para que se convierta esto en una costumbre que en algún momento de su vida les podría incluso salvar la misma. Todos sabemos, Martita, que el cáncer de mamá cuando se detecta a tiempo es curable. Exactamente. Entonces, todos los días hay que estar al pendiente, inclusive los hombros también lo podemos padecer, que es más agresivo. Pero ahorita yo lo que estoy enfocado en las amigas, en las chicas, si me están escuchando y conocen a una persona, díganle que se pongan en contacto conmigo a mi teléfono al 664-1200-304 o directamente en mi Facebook, Joaquín Mesta Maquillista, contáctenme, mándenme mensajes para organizarnos y empezar a dar los cursos completamente gratuitos a las fundaciones que se pongan en contacto conmigo. Yo te lo agradezco de antemano, te felicito por este regalo que le estás haciendo al público de Como Cada Mañana y ya lo sabe, ahí está hecha la invitación. No pase esta oportunidad, sobre todo, como dice Joaquín, si conoce a alguien, si tiene contacto con alguna fundación y demás, comuníquese con Joaquín, porque definitivamente el curso que tú das es buenísimo en todas circunstancias y en esta, como te digo, le puede cambiar el estado de ánimo a alguien. Sí, yo las quiero ver sonreír, quiero verlas hermosas como son y no se desanimen, por más difícil que sea la situación que estén pasando, hay que sacar esa luz interior, hay que ser fuertes y como se dice, al mal tiempo buena cara y qué mejor que lucir, aunque no tengamos ese ánimo. Mira, rápidamente te voy a decir una cosa, cuando yo me siento así como medio deprimido, ¿qué crees que yo hago? Ajá, ¿te vas otra arregladita o qué? Yo agarro la mejor, mi camisa consentida, me rasuro muy bien y me pongo, ahora sí, retear tu perfume, me pongo mucho perfume y voy caminando y me van diciendo, órale, ¿a dónde vas? Parece que vas a ir a bailar. Y te levantan el ánimo. Ay, qué rico huele. Entonces, eso nos ayuda y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que saquen esa fuerza, que se den ese ánimo para que aprendan a maquillarse así como debe de ser. Y eso les va a ayudar muchísimo a todas ustedes, así es de que, por favor, contáctenme. Te agradezco muchísimo, Joaquín, ya sabe, ahí está, como siempre lo encuentra en el Facebook, ¿no? Es, creo que la mejor manera de contactarte. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, con muchísimas sorpresas. Que pases por fin de semana. Porque todo este mes va a ser dedicado a lo que es el cáncer de mama.